Hey, ahora les voy a enseñar como se mata el gusano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Hey, ahora les voy a enseñar como se mata el gusano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Hoy no vas a este ritmo ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere gusano muere, muere gusano muere, muere gusano muere, muere gusano muere Nos fuimos